El 8 de mayo, continuamos con más en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, siendo la 744, damos los buenos días al comentario de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un fuerte abrazo a mis compañeros en cabina, grandes comunicadores, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo a ese gran pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, como es natural, la Junta Central Electoral está emitiendo las resoluciones preparando el escenario para las elecciones que ya están a la puerta de la esquina. El próximo año es un año en el que tendremos dos elecciones formales, una para el nivel municipal y otra para el congresional y presidencial, y es normal y natural que la Junta se aboque a ir generando resoluciones preparatorias. Dentro de ellas ya ha presentado el borrador que establece las cuotas o la distribución de las cuotas, acogiendo ya decisiones previas del Tribunal Constitucional y otras tantas que también emitió el Tribunal Superior Electoral, estableciendo una distribución en ese borrador por territorio que entiendo es lo que más se aproxima a la democracia y el respeto a los valores democráticos y a la participación igualitaria del hombre y la mujer. Por igual, ha presentado un borrador de resolución que establece el método que va a implementarse para las reservas de las candidaturas. Las reservas son una técnica que usualmente utilizan los partidos políticos y en ella establecen cuáles candidaturas no van a presentarse a uno de los métodos de elección de esos candidatos a elección popular. Es decir, que no van a someter a aquellos que sean beneficiados con esa reserva ni a convención, ni a primaria, ni a pleno de dirigentes, ni a encuestas, ni a primarias, ni a ningún mecanismo de los que establece la ley para su selección. En ocasiones, no en pocas ocasiones, ese mecanismo se ha utilizado de forma abusiva, de alguna manera dañando las instituciones democráticas, dañando los partidos políticos y afectando las aspiraciones legítimas de muchos ciudadanos a posiciones de elección popular. Entiendo que teniendo ya una ley de partidos políticos, una ley de régimen electoral, debe propiciarse cada vez más, propiciar los mecanismos democráticos para la elección de cualquier posición electiva. Hacia eso debe propender el sistema democrático de la República Dominicana. Las resoluciones de la Junta también deben ir dirigidas en el mismo sentido. Procurar que los métodos de selección sean cada vez menos abusivos, que sean menos señalamientos, menos del dedo y más de mecanismos de selección que se adhieran a los principios democráticos del debate, participación y selección de las mayorías de cada uno de esos partidos políticos. Todo aquello que se aleje de esos principios debe ser repudiado en la democracia dominicana, debe ser repudiado por el pueblo dominicano, porque ciertamente hemos ido dando pasos de avances. Tenemos mucho tiempo, salvo la crisis de las elecciones pasadas, teniendo procesos electorales, vamos a decir, diáfanos aceptables. Tenemos un registro civil fiable, que son avances que muchos países quisieran tener. Y eso hay que preservarlo igual. Tenemos con su defecto una ley de partidos políticos, por la tenemos, que encausa, encamina hacia una mejor democracia a la República Dominicana por igual. Se ha actualizado ya en varias ocasiones la ley del régimen electoral. Tenemos una nueva ley del régimen electoral que también va en la misma vía, en el mismo camino. Mucho que desear. Quisiéramos que hubiera instituciones, por ejemplo, como es la paridad entre el hombre y la mujer. Pero, de todas maneras, tenemos elementos que ayudan al camino de esa paridad y otros más también que ayudan a la construcción de una mejor democracia. Ahora bien, nos sorprende, nos sorprende, por ejemplo, en el caso de la resolución de la reserva del 20%, declaraciones estridentes, y a mi juicio, y lo digo con toda responsabilidad, y responsables de la fuerza del pueblo y de su representante ante la Junta Central Electoral. Y sobre todo tan temprano, en un proceso electoral. No se puede jugar con las instituciones democráticas. No se puede apostar a desacreditar al árbitro antes de comenzar el juego. Esa actitud es una actitud peligrosa. Y sobre todo, proviniendo de un partido que se dice ser la segunda fuerza o la segunda opción política en la República Dominicana. ¿Cómo es posible que si usted está en condiciones y en el camino de supuestamente destronar al partido de gobierno, se presta a una declaración que a mi juicio, reitero, es total y plenamente irresponsable? Señalando que la Junta Central Electoral se ha entregado a los brazos del gobierno dominicano. Pero nos estamos volviendo locos. Yo entiendo y exhorto al expresidente Leónel Fernández, que a pesar de sus defectos, de las críticas, de sus desaciertos en el gobierno, es una figura que hay que respetar. Tiene una discursiva que muchos admiramos y que respetamos. Tiene una trayectoria en su ejercicio democrático de respeto a las instituciones. Pero creo que está muy mal asesorado. Señor presidente Fernández, revise ese entorno de asesores. ¿Por qué? Porque cuando se analiza su historia reciente en su comportamiento ante las instituciones democráticas, les dice mucho de todos esos planteamientos de vanguardia que usted ponía y que se concretaron en esa constitución vanguardista en 2010, donde se consolidan instituciones de avanzada en la democracia y en la institucionalidad dominicana. ¿Por qué? No le importó romper la baraja, con razones o sin razones, en el partido de la liberación dominicana para sacar a sus compañeros del gobierno. Eso no le importó. No le importó desacreditar a esa Junta Central Electoral, con razones o sin razones. No le estoy quitando mérito, pero poco le importó. Le importó, conforme se puede percibir, si siguen esos asesores llevándolo por ese camino, que parece ser tener más interés en sus... Pero, perdón, Manuel, ¿por qué es que tú le estás atribuyendo al presidente Leónel Fernández unas declaraciones que no la dio el presidente Leónel Fernández? La dio un miembro, un alto dirigente del partido. Sí, pero eso no quiere decir que la dio Leónel. Yo quiero que tú me digas cuáles declaraciones ha dado Leónel en todo este periodo que atenten contra la institucionalidad, contra el respeto a las instituciones. Parece que estaba mirando hacia otro lado cuando yo dije, y llamé la atención respecto a los asesores que hicieron. Entonces, las declaraciones del delegado no tendrían validez si Leónel la desmiente o la desautoriza. Es correcto. Entonces, muy válido. Si hablamos de política. Pero marcharon juntos los aliados. Cuando nos referimos, nos referimos muy claramente a los asesores, Julieta Tejada, nos referimos a ese entorno de asesores y nos hemos cuidado siempre valorar en la medida de lo posible cuando quepa la figura de Leónel Fernández. Pero cuando hay cuestiones reprochables, él tiene la obligación de referirse. En este punto nos referimos a los asesores. Y en ese orden... Sí, 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 para los asesores. Para avanzar en mi comentario, quiero señalar primero ese evento. Dividió su partido político. Criticó primero su convención interna, desacreditó a la Junta Central Electoral. Hizo cuanto pudo para formar y forjar un partido político nuevo, que eso es legítimo y democrático. Ahora, también ha hecho todo lo posible ese grupo de asesores por colocar a Leónel Fernández al margen de la legalidad. Primero, colocando vallas y tapizando fuera de lo establecido en la legislación en todo el país. Segundo, haciendo marchas, caravanas, como la del primero de mayo, al margen de la legislación. Y todas esas actuaciones parecen colocarlo a él. Ese grupo de asesores tiene que revisarlo. Parecen colocarlo a él en una condición de un ambicioso desmedido por las aspiraciones de volver al Palacio Nacional. De manera que exhortamos y llamamos la atención a la fuerza del pueblo a que retire ese tipo de declaraciones estridentes que dañan, que laceran, que afectan las instituciones democráticas de la República Dominicana. Especialmente minan la credibilidad de la Junta Central Electoral porque hacen parecer a su candidato presidencial que al parecer solamente le preocupa el poder y que no le preocupa ni la democracia ni las instituciones de la República Dominicana. ¡Llévatelo junto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!